¿Qué tal? Un saludo, bienvenidos a Deportes Martí, soy Bobby Salamanca Jr. En nuestro programa de hoy les vamos a presentar un joven lanzador que a sus 17 años está llamando la atención de varias organizaciones de la Gran Vida. Además nos acercamos al emocionante mundo del kiteboarding, un deporte que toma cada vez más auge. Y como es costumbre, no faltará la charla de mis colegas de Alduro y Sin Guante, el programa de Radio Martí que ahora usted puede ver en televisión. Pero antes de comenzar quiero detenerme un par de minutos para destacar un hecho que de alguna manera marcará este año para los aficionados al béisbol cubano. Me refiero a la firma de Juliés Quigurriel por parte de los Astros de Houston. El talentoso jugador llega a las Grandes Ligas cuando el almanaque le está tocando a las puertas. Juliés Quigurriel ya tiene 32 años. Sin embargo, aún así y con toda la incertidumbre que pueda rodear su contratación, la cifra de 47 millones y medio deja en claro cuánto aprecio han sabido expresar por sus condiciones como pelotero. Si Juliés Quigurriel hubiese dado el salto cuatro años atrás, sin duda su valor en el mercado de agentes libres se habría multiplicado. Incluso, de alguna manera, se comentó tras escaparse junto a su hermano durante la Serie del Caribe en febrero pasado que las ofertas que recibiría irían por encima de los 80 millones. Pero debemos tomar en cuenta que algunas experiencias como la de los Medias Rojas con Rosnei Castillo dispararon la cautela a la hora de contratar el talento que ha escapado últimamente de la isla. Ahora, más allá de millones más o millones menos, Lo cierto es que Juliés Quigurriel parece ser, al menos por el momento, la última gran estrella de la pelota cubana que llegará a las mayores por la puerta de un contrato multimillonario. Queda por ver si a sus 32 años de edad, el más talentoso de los Quigurriel puede estar a la altura del béisbol que se juega en las grandes líneas. Bueno, y de seguido vamos a adrentarnos en el mundo de la velocidad y lo haremos de la mano de mi colega Roxana Romero, quien recientemente conversó con Oriol Serbia, un destacado piloto de Indica. Hola, nos encontramos aquí en el estudio con uno de los conductores, piloto de IndyCar Oriol Serbia, un catalán. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Oriol, ¿cómo comenzaste tu carrera como piloto de Indy o de estos carros rápidos? Pues casi por accidente, ¿no? Empecé de muy chiquito, mi papá corría en rallies en España y entonces pues iba a verlo como corría y me acuerdo que a los tres años le pedí un go-kart y ahí empecé con un go-kart muy pequeñito y yo creo que la mayoría de los pilotos hoy en día empezaron de muy chiquitos en go-kart porque casi que es lo único que puedes hacer cuando eres un niño. ¿Y qué tal rápido van estos go-karts? Pues acaban yendo bastante rápidos, casi las 100 millas por hora en los circuitos grandes. ¿No te dio temor desde una edad pequeña o temprana para ser hecho? No, cuando uno es chico pues no tiene miedo a nada, ¿no? Al contrario, porque no se da cuenta de las consecuencias y lo único que piensa es lo divertido que es. Y así pues, poquito a poco, pues uno se va subiendo a un go-kart más grande a un campeonato con coches, con coches más grandes, de más potencia y de repente pues ahí estamos en Indycar, ¿no? Has tenido una larga y exitosa carrera. Háblanos sobre ella. ¿Dónde te ha llevado, los circuitos, con quién has competido? Pues sí, he tenido la suerte de tener una carrera pues bastante distraída, podríamos decir, ¿no? Primero estuve corriendo cinco años en Francia, antes de venir a Estados Unidos. En el 98 vine a hacer una categoría que se llama Indy Lights, que es un step-down de Indycar. Tuve la suerte de ganar el campeonato en el 99 y desde entonces pues he estado en Champ Car, Kart y Indycar, ¿no? Y pues a lo largo de ese camino he estado en 14 equipos diferentes, que son muchos, y bueno, pues he tenido la suerte de eso, de aprender mucho, de tener grandes competidores y grandes carreras, ¿no? En tu vida personal, ¿qué carro tienes? ¿Tienes uno bien despacio, ¿no? Un Cadillac bien grande, ese que manejas... Pues tengo un par de coches, uno es un Honda, porque corro para Honda, tengo un Honda C-RB, pero lo que manejo cada día es un scooter, ¿no? Vivo en Los Ángeles, que el tráfico es terrible y voy casi todas partes en scooter. Y te vas metiendo en tren tráfico. Ahí voy, ahí voy, con casco siempre. Esto es más peligroso, yo creo. ¿Y cómo te sientes con el éxito que has tenido? No, pues uno siempre quiere más, como en todo deporte, ¿no? Incluso si le preguntas a Michael Phelps o a cualquier deportista que ha tenido muchos más éxitos que yo, pues siempre quieren un poquito más, porque uno al final, pues como que está adicto a la competición. Lo que hacemos, pues es muy excitante, ¿no? Vamos a gran velocidad, es muy divertido, pero lo que yo creo que uno se toma más adicto, incluso más que la adrenalina, es esa competición, ¿no? Porque cada fin de semana, pues estás ahí intentando hacer lo mejor que puedes a algo que te gusta mucho, ¿no? Y cuando consigues hacerlo bien, pues le da a uno una gran satisfacción y como que le engancha, y que lo que quieres es volver a hacerlo. Estudiaste ingeniería mecánica. ¿Cómo eso te ha ayudado, si es que te ha ayudado en tu carrera? Pues en un principio creo que no me ayudó, porque tenía que dedicarle muchas horas a estudiar más que a manejar, ¿no? Pero, y lo hice básicamente porque mis padres me obligaron, o sea, en ese momento no me hacía ninguna gracia hacerlo, pero a la larga creo que sí, que me ha ayudado sobre todo porque en nuestro deporte los ingenieros son muy importantes, ¿no? Y yo nunca he intentado hacer de ingenieros de mi coche, pero sí que me ayuda a comunicar, yo creo, con mis ingenieros para que ellos encuentren la solución o lo que va a ser la mejor solución en cada pista. Y hay muchos hispanos que se están uniendo a este deporte. ¿Y me puedes hablar sobre eso? Pues sí, yo creo que en el hispano en general desde siempre crecimos con el fútbol, ¿no? Pero hay más que fútbol. Y después del fútbol, tanto en todos los países de Sudamérica, en Brasil, en España, siempre el mundo de la gasolina, pues que nos ha gustado mucho, de manera natural, ¿no? Y a la larga hemos tenido grandes pilotos, desde mexicanos con Adrián Fernández, Miceo Jordén, brasileños con Ayrton Senna, Juan Pablo Montoya que está corriendo con nosotros y, bueno, ahora mismo, pues con Gaby Chávez y estamos todos ahí luchando fuerte, ¿no? Si no estuvieras piloteando un carro de carrera, ¿qué estarías haciendo? Pues no tengo ni idea, quizás lo que estás haciendo tú y te estaría yo haciendo una entrevista. No lo sé, tuve la suerte de estar toda la vida de una manera u otra, pues, involucrado en las carreras, ¿no? Entonces, seguramente sería algo en este mundo, porque es el tema de la entrevista, pero la verdad no lo sé. Oriol, muchas gracias por acompañarnos hoy, mucha suerte en tu carrera. Muchas gracias, el placer fue mío. Y muchas cosas buenas. Gracias. Gracias, Roxana, y al piloto Oriol Serbia por acompañarnos acá en nuestros estudios. Bueno, continuamos con un espacio que ya se ha hecho habitual en Deportes Martíes, el espacio reservado para el periodismo deportivo que de manera independiente se está gestando dentro de Cuba. Esta vez la revista Playoff Magazine entrevistó a un reconocido actor cubano, quien además es un gran fanático del béisbol. Gracias. Para mí es inaudito que un país que ha tenido tantas lumbreras en el deporte en todas las épocas tenga una sola película, el deporte deportivo. Es una deuda, yo creo que es una deuda que el audiovisual cubano tiene con el deporte nacional. Yo soy un fanático del béisbol y de verdad que me duele que un país que junto con Estados Unidos fuera de los primeros a jugar béisbol y que ese es nuestro pasado tiempo nacional. Y hoy en día los jóvenes, jóvenes de verdad, no les interesa. Saben más de Leónel Messi, de Cristiano Ronaldo, de Benzema, que de jugadores cubanos de béisbol. Ahora hay atisbos de esperanza. Parece que algo comenzará a cambiar. Pero los que están en el medio son los peloteros. Es cierto que durante muchos años, tres, cuatro décadas, por ejemplo, los Stevenson no se fue, Omar Linald no se fue, Luis Gerardo Casaroma no se fue, Quindelard no se fue, Pacheco no se fue. Pero en otra época, en otra época y defendían con honor la camiseta nacional y ni siquiera les pasaba por la cabeza e irse a otros lugares. Pero ya los tiempos cambiaron. Entonces, que hay de malo, que hay de terrible, que si te gusta un deporte y eres relativamente bueno o muy bueno o estás entre los mejores del mundo, quieras estar donde están los mejores del mundo. Muchos de los que han emigrado están brillando en la Gran Carpa. Este es un pueblo que sabe de béisbol. En los campos de este país, ahora mismo, mientras estamos haciendo esta entrevista, hay cientos de niños con un pedazo de más agua en la mano, que no es exactamente un bate, bateando lo primero que se encuentren. Durante mucho tiempo se nos hizo creer que estábamos en el primer nivel y nuestra prensa repetía con un sonzonete martillando ahí constantemente que sí, que estábamos en la élite, en la élite, en la élite, en la élite. El primer clásico fue como una especie de espejismo. Realmente, el resto de los equipos Cuba los tomó por sorpresa y terminamos como subcampeones en ese primer clásico. Y lejos de atacar lo que estaba mal y lo que había funcionado mal, se durmieron los laureles y luego vinieron los otros clásicos. Y ahora sí, no le ganamos ni a Dios. Bueno, y más adelante en Deportes Martí no se pierda la charla al duro y sin guante. Nuestro programa de Radio Martí que ahora puede ver aquí. Además, el kiteboarding está propagándose por todas las playas de la Florida y no son precisamente atletas de alto rendimiento quienes lo practican. Ya veremos más adelante todo esto y más al regreso de la pauta. Bueno, gracias por preferir nuestra sintonía y ahora sin perder tiempo nos vamos hasta la cabina de nuestro programa estelar de Radio Martí al duro y sin guantes quienes llegan con polémica, historia y muy buen humor. ¿Qué tal amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a nuestro noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes por esta la emisora favorita de este caballero que tengo aquí el Guajiro Peña Radio Martí desde Miami les informa Pepe Lacayo. Pepito Lacayo ¿Dónde nació este muchacho? Nació en Guanabacoa La Habana, Cuba ¿Qué te parece? ¿Tú sabes el segundo nombre de Pepito ¿Cuál es Lacayo? No. Dilo tú mismo. No, dilo tú. Portocajero. Lo que bueno repito, no sé qué hace el fin de semana durante viernes y sábado Pepito Lacayo que me han contado que lo han visto por allá por Guanabo, Santa María y Santa Cruz al norte. En el estudio tenemos a productor y cuarto bate del equipo Héctor El Cepillo Carrillo La Vergenia Héctor, alza la mano ahí que están con la camarita de atrás Esto va por Televisión Martí por martinoticias.com Vamos a explicar más tarde Detrás de los controles en la esquina caliente Mister Bolivia Emilio Cejas La paz Bolivia país maravilloso Calentando en el bullpen Esta es la última advertencia que van a recibir Orlando El Guajiro Peña El jura y perjura ser la enciclopedia del béisbol cubano Bueno, ya lo escucharon patrullando el jardín derecho el impecablemente bien vestido hoy más que nunca Rafael García Toledo Y déjame presentar al cargabate del equipo Edemio Navas González Y destinado Buenas noches Pepito Guajirito Peña El Olímpico y bueno un saludo a todos Bueno, Guajiro, pórtate bien porque hoy vas a salir por Televisión Martín y por martinnoticias.com Toda Cuba te va a ver Espérate un momento deja ponerme el maquillaje Espérate Ponte guapo Sí, porque José Veloy y Bobby Salamanca Jr. están incorporando partes de nuestros programas en el resumen deportivo para Televisión Martín Bendito nene Así que yo siempre he dicho que lo tuyo es tuyo lo bueno y lo malo con mucho dolor tengo que informar porque estamos aquí para informar eso que entre los primeros once en errores del béisbol de las grandes ligas hay cinco cubanos y el error el cubano no solamente cubano el pelotero que más errores ha cometido Aled Mis Díaz con 14 pero espérate le sigue Junel Escobar inmediatamente y le sigue Dani Valencia inmediatamente y luego Adonis García de los Bravos de Atlanta también está entre y luego Alexey Ramírez pero déjame decir todos casi seguidos el primero que mencionaste yo se lo perdono te voy a decir porque ese muchachito estaba jugando liga menor y nadie contaba con él el equipo se lastimó el short del equipo de los cardenales lo subieron y no lo han sacado tiene 20 y pico de doble y es un muchachito que es un niño jugando bueno está bateando bien pero hay que decir lo que está diciendo nuestro vino es agrio pero es el peor que hay con el guante y él tiene que mejorar eso eso le costó a Guerrero un cupo con los Dodgers porque estaba bateando 350 con 10 honrones pero estaba cometiendo errores todos los días y por eso lo sentaron y luego lo canjearon y hay errores que implican una o dos carreras o varias carreras y además eso conlleva una derrota el caso de Díaz es increíble la calle yo estábamos transmitiendo el juego y ese muchacho hizo dos jugadas en el Ciro Store que yo me quedé hice una jugada que se tiró de cabeza para el défil y tiró primero y sacó abajo yo dije yo pensé que era la tercera base es más una pregunta que él tiene que aprender un poquito más es un niño 23 años Anel Mis Díaz lo han sentado varias veces esta semana por García ayer no jugó anoche ni tampoco hace tres días jugó no será por esto por los errores tal vez le llaman la atención lo mismo que le hizo el manager de los Doyer cuando ya hacía el Puy disparó un patazo larguísimo y no corrió el octavo de la noche no jugó lo que tiene que juega en la liga nacional y después que está el séptimo inning por ahí después que él batea a veces conviene hacer el doble cambio se van a cambiar el pinche trae otro individuo y van a traer un individuo para la defensa y que batee entonces nueve jugadores después entonces no importa porque ya no va a batear más o tiene pocos chances de batear entonces lo sacan los últimos bueno este paso cometería si sigue así 30 errores este año en la campaña regular no sé cuánto es un récord para un short stop y déjame decirte que la situación con Story va a estar muy cerrada para el premio el novato del año en la liga nacional porque está muy bien pero señores ahí en el Colorado salió el chiquito este americano que está acabando con jorrones e impulsada su promedio no está muy bueno 260 por ahí 250 y pico pero aquí la gasez carrera es lo importante a la hora de votar tiene cosas la defensiva y la ofensiva y la ofensiva es carrera el promedio en realidad es bueno etcétera pero si empuja mucha carrera ese es el que se lleva el gato al agua sobre todo si tiene buen guante y para ganar el novato del año hay muchos factores yo me recuerdo hace poco hace dos años tres José Fernández le ganó a Puy y nadie creía que José Fernández pero siguió pichando bien y se lo dieron a él al pitcher es difícil sí no es muy como difícil gracias a mis colegas de al duro y sin guantes seguro bueno ahora haremos una breve pausa pero al regresar estaremos conociendo a un joven lanzador cubano americano que tiene encima los ojos de varias organizaciones de las grandes ligas también les hemos reservado un espacio para los deportes extremos ya volvemos pero no es un secreto que para un pitcher lanzar con velocidad es una cuestión fundamental en estos tiempos pues bien en esta emisión de Deportes Martí vamos a conocer a un joven lanzador cubano americano que con solo 17 años ya suma un montón de trofeos y reconocimientos se llama Robert Tauron esta es la historia primero nada es un gran atleta es un atleta increíble trabaja muy fuerte trabaja muy consagrado bueno Robert lo comencé a trabajar desde bien pequeño desde 12 13 años comenzamos a trabajar un poco la rutina de él de más bien prepararlo mecánicamente ¿me entiendes? que estuviera bien las mecánicas después yo se lo se lo llevamos al peje Román Suárez cariñosamente le hicimos al peje fue un entrenador mío de Cuba de Contreras de Lazo un gran entrenador el tiburoncito como decimos nosotros llegó aquí que no sabía poner se le dimos un guate que se le pusiera en la mano y él tira la derecha y se la puso en la derecha pero bueno pero tiene calidad el muchacho entonces empezamos a trabajar con él nos echamos como 4 o 5 años trabajando con él en las categorías inferiores Román Suárez el peje fue el arquitecto del staff de picheo que hizo a Pinar del Río un equipo temible en los años 90 de la pelota cubana por sus manos pasaron Pedro Luis Lazo José Contreras y muchos otros que brillaron al más alto nivel y el chamaco tiene buena calidad mucha calidad mucha calidad bueno ya está como 93, 92, 93 millas y yo creo que se va a hacer el próximo año él lo va a coger en el draft al seguro Robert Torón solo tiene 17 años pero sus picheos son tan rápidos como los que se ven en las grandes ligas dicen los scouts que le han estado siguiendo que su recta puede llegar a ser muy rápida en el futuro aunque haber llegado hasta aquí no ha sido fácil Robert hijo de cubanos que nació en Miami comenzó a jugar béisbol a los 7 años y además de llevar sus estudios como cualquier chico el cubano americano ha dedicado gran parte de su tiempo libre a formarse como pelotero un sacrificio que pocos muchachos son capaces de hacer la verdad es veces que yo no quiero ir pero mi papá está ahí para empujarme para ayudarme y él siempre se ha quedado arriba de mí en mi carrera y me ha dirigido muy bien la carrera me veo como profesional porque de luna a viernes voy y practico todos los días yo tengo una rutina toda la semana que tengo que seguir la misma rutina todos los días lo mismo corro los lunes y todos los mates corro lo mismo así me siento orgulloso porque eso quiere decir que todo el trabajo que yo he puesto en la pelota me está dando resultados y no estoy trabajando por gusto con solo 17 años Robert Obrón ya se ha llevado a su aval un montón de momentos cumbres en el béisbol medallas y trofeos adornan la habitación de su hogar en el South West de Miami pero más que todo su talento para lanzar es lo que tiene a quienes realmente conocen de béisbol con las expectativas a tope y sin poder evitar las comparaciones ese va a ser una comparación como vamos a decir en Cuba como Lazo Lazo cuando llegó a nuestras manos en Cuba era un flaquito también desnutrido como decimos nosotros muy larga lucha los brazos largos y este muchacho es igual un tipo espigado de las caderas altas todos los piches regularmente son de caderas altas bueno Robert gracias al apoyo que tiene de su padre y su familia él ha conseguido estar en muchos eventos nacionales a un nivel alto en el Team USA en muchas competencias que de verdad los atletas lo llevan porque le han dado seguimiento a través de esos torneos ha tenido muy buenos resultados y ahora mismo pues como que tiene esa gran habilidad tiene ese poder y tiene ese talento pues lo están siguiendo de cerca lo están tratando de mantener siempre a la vista de chequearlo siempre y que él tiene la mayoría de los scouts puestos en la mira de él varios scouts de grandes ligas consultados por Martín Noticias pronosticaron que el joven lanzador pudiera estar entre los más codiciados jugadores en el próximo draft amateur y Robert está consciente de que en el camino muchos han ayudado para que su carrera llegue al más alto nivel gracias por ayudarme porque de verdad que lo necesitaba porque ningún niño hubiera llegado tan lejos sin que nadie nos pujara y que teniera motivación para hacer las cosas pero en los últimos años el deporte y las actividades recreativas se han estado fundiendo y no es difícil ver como en las playas se reúnen decenas de practicantes de disciplinas muy diversas hoy mi colega Roxana Romero nos lleva a conocer el kiteboarding un deporte que sigue cautivando por lo emocionante y divertido que es kiteboarding se ha convertido en uno de los deportes más populares aquí en el sur de la Florida considerada extrema esta actividad combina aspectos de wakeboarding snowboarding surfing paragliding skateboarding y la gimnasia y personas de todas las edades desde los 5 años hasta los 70 lo están practicando entre ellos el venezolano Álvaro Varela yo tenía sobrepeso y mi médico me recomendó que hiciera algún tipo de actividad 5 años más tarde 70 libras menos y una reducción en su nivel de colesterol Varela continúa perfeccionando sus habilidades acuáticas de hecho ha adquirido un sinnúmero de artículos para seguir practicando incluyendo 3 tablas tengo un 9 metros cuadrados tengo un 13 metros cuadrados 2 14 metros cuadrados y un 17 metros cuadrados que es cuando viene el viento muy bajo ¿cuántas veces usted lo practica vamos a decir en una semana o en un todo lo que pueda si dejo tengo que dejar de trabajar prefiero hacer kite porque eso me ayuda a relajarme Highboarding consiste de un papalote manejable que se conduce a bordo de una tabla los papalotes se controlan mediante una barra y líneas conectadas a un arnés que están colocadas en el área estomacal el papalote crea patrones específicos para generar velocidad incluyendo el poder alcanzar alturas que superan los 60 pies pero convertirse en un llamado kiter conlleva varios requisitos por ejemplo la persona debería cumplir con 10 horas de entrenamiento profesional práctica y una certificación para poder ejercer el deporte sin supervisión localidades como Adventure Sports Miami ofrecen clases tanto privadas como en grupos a personas que provienen de todos los rincones del mundo según una de sus instructoras Paula Marenkovi Kite Point se ha convertido en el deporte más popular de su sucursal ya que es muy fácil de aprender es un deporte de velas uno primeramente debería entender lo que es la navegación a vela una vez que te conviertas en un kiter puedes saltar hacer trucos en el aire cruces de largos tramos y practicar surf sobre las olas todo depende de tu estilo todo el mundo que sepa nadar lo puede practicar practicar este deporte no es barato las clases pueden costar hasta 100 dólares por hora y los equipos pueden sobrepasar los 2 mil dólares aun así cifras oficiales estiman que un millón y medio de personas disfrutan de la adrenalina que esta actividad produce era miedo al principio si ahora no no ya no ya honestamente ya no me causa ningún temor Bobby aunque no tuve el coraje de montarme en una tabla lo he pasado super bien aquí que te parece si me trasladan aquí permanentemente y tu que te animas gracias Roxana yo creo que me convenciste voy a intentar una aventura kiteboarding pero poder salir con vida de ella bueno para terminar nuestro programa de hoy lo hacemos con la adrenalina a tope un resumen de los deportes extremos que han tenido lugar en las últimas semanas soy Bobby Salamanca Junior gracias por la sintonía foto de familia para celebrar el 90 cumpleaños de una matriarca nada convencional Beth Roberts estrena década con este salto en paracaídas en Idaho 4.800 metros de caída en tándem en los que no ha dejado de sonreír la maniobra de aterrizaje ha concluido así con la satisfacción de la nonagenaria acompañada por su familia Roberts dice haber disfrutado de la experiencia con una promesa a los 95 años quiere repetir es el sueño de todos los surfistas poder coger olas de este tamaño y de esto va el campeonato celebrado en México es el campeonato del mundo de olas gigantes olas de más de 15 metros en las que se defiende como ven el australiano Josh Kerr una, otra y otra así durante un día cogiendo la ola metiéndose dentro y sobreviviendo al conseguir salir de pie encima de la tabla de surf un campeonato de seis etapas por los lugares del mundo con olas más grandes un desafío al mar que da miedo pero no a ellos y un campeonato que empezó en abril del 2015 y terminará el 28 de febrero en Estados Unidos ¡Gracias!